¿Te gustaría tener unos glúteos sexys, verte fabulosa en tu traje de baño y entrar en tus jeans ajustados? Te presentamos Bontastic. Es fácil de usar. Solo necesitas una puerta y suelo para poder ejercitarte. Tú puedes hacer más fáciles y efectivas las sentadillas. Así puedes obtener mejores resultados en tu propio hogar. Está diseñado específicamente para que las cuerdas elásticas de Bontastic te regresen a la posición original, haciendo el ejercicio más efectivo y fácil. Ahora puedes quemar grasa y obtener glúteos levantados y esculpidos. Si quieres mejores glúteos, necesitas conseguir el Bontastic. Es muy simple. Desengánchalo de la puerta, ponlo en el piso para esculpir tu abdomen, quemar grasa y tonificar tu cuerpo. Transforma tu puerta en un gimnasio completo. Así es. Tu cuerpo estará en forma y tonificado en poco tiempo. Pero eso no es todo. También recibirás el DVD de ejercicios de Amy. La barra, dos bandas de resistencia para los brazos y una para las piernas. Y por si fuera poco, con tu compra te regalamos la efectiva guía para comer sano. Esta es una promoción especial de televisión. ¡Llama ya!